Soy un chacho provinciano, me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 hasta bajar No tengo padre ni madre, ni hijo ni milagre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de profesor Busco una nueva vida en esta ciudad Y crítica al artículo que ha fascinado el día de hoy Mirko Lauer Y le ha puesto como nombre, mañana primero de mayo Un artículo, oiga usted, como le gusta usar esa palabra Ese traidor de la izquierda, perdón, hay que decirlo así Es un traidor político el señor Aldo Estrada Como le gusta decir el sonsonete, oiga usted Este primero de mayo, entonces, se celebra, me parece Con un espectro, me parece, bastante negativo Y Mirko Lauer, Mirko Lauer escribe un artículo Soso, sin sal, sin pimienta, sin aderezo Un artículo que me parece que no está a la altura de la circunstancia Porque no toca ni con el pétalo de una rosa Al gobierno de su gran amigo, Alan García Pérez Entonces Mirko Lauer escribe suavemente No quiere rozar con el gobierno Dice, lo que mañana se saluda, pues, es el día del mundo del trabajo El avance de sus luchas en historia, a pesar de momentos De efectivas parálisis, como ahora en el Perú Es algo que la civilización debe celebrar Como una forma adicional de evitar mayores retrocesos Fíjense cómo termina su artículo Mirko Lauer ¿No es cierto? No quiere chocar con su amigazo, Alan García Cuando el diario La Primera nos ha traído Unas informaciones y unos datos Muy buenos por el día del trabajo Política del cholo barato se acentúa Así se escribe Hay que decir las cosas como son Recomiendo entonces esta publicación Y este trabajo del diario La Primera ¿No es cierto? Que trae noticias, trae datos importantes Por ejemplo, les voy a leer un párrafo nomás Para que ustedes perciban cómo está la cosa No hay voluntad, dice Para el también profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla Villavicencio Ríos No hay voluntad política para reformar el estatus quo laboral Heredado por el fujimorismo que se ve reflejado también en el ámbito del salario mínimo Y lo citan al mismo profesor de Derecho Villavicencio Que dice Los actuales montos del sueldo mínimo No solo son una cuarta parte De lo que ganaba un trabajador en la década de los 70 También evidencia que el actual gobierno No tiene el menor interés de redistribución Y menos de recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores Tras un bienio con la inflación cercana al 10% Critica el analista Las cifras son terribles, estimados amigos Terribles En el año 2002 La enorme brecha entre salarios de los trabajadores Y excedente de la explotación, ganancias de las empresas Era casi de una a dos O sea, del dinero que ingresaba a la empresa El 58% se quedaba con los empresarios Y el 25% iba a los trabajadores En el año 2008, es decir, con el gobierno de la García La distribución de ganancias se triplicó a favor del capital Empresarios Siendo 63% contra 20,9% de los trabajadores Es decir, desde el 2002 hasta el 2008 La brecha se incrementó en poco más del 4% A favor del sector empresarial Entonces, mis estimados amigos Viene un día del trabajador Pero un día del trabajador Con un, digamos, espectro negativo No están bien las cifras No están bien los datos Y peor con un presidente de la república Que al parecer Ha llevado cacos Ha llevado cacos Ha llevado ladronzuelos de siete suelas Ha llevado personajes de la peor recomendación Y no lo digo yo Lo dice el mejor caricaturista del Perú Carlin En la caricatura del día de hoy Del diario La República O sea que para Carlin Las declaraciones de Alan García De que ratas miserables De que hipócritas De que ladronzuelos Y más epítetos No le ha generado ninguna credibilidad En Carlin Y Carlin entonces ha dibujado a Alan García Declarando al costado del Palacio de Gobierno Y el Palacio de Gobierno Se ve una serie de ladrones Y sinvergüenzas Tirándose bolsas de dinero Robándose cajas de expedientes Robándose cajas fuertes Y Alan García dice Yo no encubro a esas basuras Ratas y miserables Que quieren aprovecharse O sea la cosa es clara ¿no? Vamos a celebrar un día Primero de mayo Con una digamos Situación laboral Muy negativa Considero Muy negativa Las cifras son claras Aquí Quien se está llevando el jamón Y quien corta el jamón Son los empresarios Y los trabajadores Están en este momento En una situación realmente Realmente deplorable La tasa de desempleo Sigue siendo alta Y sin embargo El diario La República Ha entrevistado A Olmedo Auri Un conocido dirigente Sindical Olmedo Auri Vinculado por cierto A la CGTP Es el vicepresidente Sin más no No estamos equivocados en el dato Y este señor Habla de politización En la CGTP Porque dice No descarto La posibilidad De ser candidato Destaca la necesidad De que los sindicatos Se unan a otros sectores Para participar En las elecciones Y desde los cargos Electos Alcanzar su reivindicación Yo estoy absolutamente Digamos No convencido De esa postura Porque lo que tenemos En este momento Son gremios sindicales Que no son tal Es decir Gremios que están Politizados Mario Guamán Tiene más de 30 años De dirigente sindical Y que se ha logrado Para los trabajadores Creo que muy poco Se mantiene Como ya hemos visto La opinión de un experto El estatus quo Del Fujimorato Un régimen negativo Para los trabajadores Es más Ustedes saben Que la OIT Exigió A este gobierno Que suba Que aumente Los sueldos Y salarios Pero este gobierno Ha hecho oídos sordos Ha hecho oídos sordos No dice Absolutamente nada Sobre el tema Porque no quiere chocar Con los intereses De los grandazos Por cierto De los grandes empresarios Y de los empresarios Y no quiere Que se aumente El sueldo mínimo Que es ya Un Un clamor Y un pedido De este importante Organismo internacional Como es La OIT Entonces Los gremios sindicales Creo yo Deben regresar A hacer eso A hacer Gremios sindicales A dedicarse A la defensa Del trabajador Mario Guamán No está En este momento Capacitado En manera alguna Para defender Al gremio De trabajadores Porque este señor Ya está Preocupado En ser candidato Presidencial Ya está Preocupado En ser congresista Ya está Preocupado En tener cargos No es cierto Políticos De importancia Porque él Tiene aspiraciones Ahora él Considera que Ya no debe Tratar mucho Con ciertos sectores De la prensa Y ciertos sectores Digamos Sindicales Porque ya se cree Ya primer ministro En el menor De los casos Y en el mayor De los casos Ya se cree Presidente De la república Entonces Un dirigente De este tipo No le hace bien Al gremio No le hace bien Al gremio ¿Por qué? Y por eso Tengo que desoír Las recomendaciones De Aulmedo Aulmedo Político Ya tiene que entrar A los enjuagues A los tratos A los arreglos A los pactos A los tejemanejes Y ya comienza A desvirtuarse Lo que es Una auténtica Defensa gremial Aulmedo Aulmedo Aulmedo